Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros, Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli, defensores, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes. Vamos a ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos.